Salsa, Salserito Mix, impresionante Esclavo, hijo de esclavo Salserito Mix ¡Pura música chingona! Salsa, Salserito Mix, impresionante ¿Cuánto yo estaba chiquito? ¿Cuánta guapa chita pere? Ahora que estoy grandecito Ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito Ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito Ya no quiere, ya no quiere Salsa, Salserito Mix ¡Pura música chingona! Salsa, Salserito Mix, impresionante ¿Cuánto yo estaba chiquito? ¿Cuánto yo estaba chiquito? ¿Cuánta guapa chita pere? Ahora que estoy grandecito, ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito, ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito, ya no quiere, ya no quiere Salterito Mix Pura Música Pura Música